El recuento ¿El señor Rodolfo Moller? No creo que sea necesario. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. ¿Puedo empezar el recuento? Muy bien. Veremos entonces quién es el nuevo presidente de la asociación de banqueros. ¿El señor Rodolfo Moller o el señor Nicolás Belmar? El primer voto es para Rodolfo Moller. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. Estoy ansioso por jugar contigo. Dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo. Por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. Jaque, mate, jaque. Cayeron en el vicio de ponerse en jaque. Jaque, mate, jaque. Como te atreves a cambiar mi rumbo, me has destrozado, perdí mi turno. Mientras te burlas, yo te suplico, por favor, dame otra oportunidad. Estoy ansioso por jugar contigo. Dispuesto solo a ganar. Seré tu amante o tu enemigo. Por ti la vida me voy a jugar. Jaque, mate, jaque. Cayeron en el vicio de ponerse en jaque. Jaque, mate, jaque. Cerraron las puertas de escape. Jaque, mate, jaque. Solimos los ojos, te invitan. Solimos los ojos, te invitan. Solimos los ojos. Jaque, mate, jaque. El segundo voto es para... Rodolfo Moller. Rodolfo Moller. ¿Tercero? Sí. Sí. Rodolfo Moller. En blanco. Se dan cuenta todavía hay gente sin opinión. Yo creo, señora Paula, que la guerra entre don Gabriel y don Rodolfo terminó. Estoy convencido de que don Nicolás ganará esa elección. Y que comenzará a hacer buenos negocios en el banco. Y su éxito será rápido e inevitable. Y don Rodolfo no podrá hacer nada para impedirlo. No sé, Rodolfo, es capaz de hacer tantas cosas. Sobre todo si Nicolás tiene éxito. Pero no podrá seguir haciendo lo que se dé la gana. Además, tiene bastantes problemas con la policía. El asunto de la joyería no está resuelto. No, no, no. Para mi gusto, eso terminó. Ahora hay que seguir con un juego más definitivo. ¿A qué te refieres? El juego entre usted, su hermana y don Nicolás. Para mí ese ya está perdido, señor. No, señora Paula. Ahora que usted decidió salir al campo con su papá, es muy importante que don Nicolás sepa todo lo que hizo usted para ayudarlo. No, Sebastián. ¿Pero por qué insistes en lo mismo? Bien, señores, estamos empatados. En mis manos tengo los tres últimos votos. Esto decidirá todo. Rápido, señor Gandarillas. Estamos todos nerviosos. Nicolás Belmar. Rodolfo Moller. Este es el último voto. Y lo decidirá todo. Recuerden que esta elección se gana por simple mayoría. Señora Paula, piense muy bien en lo que va a ser. Es muy importante que don Nicolás sepa por su boca todo lo que hizo por él. Tú te vas a preocupar de Nicolás cuando yo me vaya, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bueno, yo te lo voy a agradecer mucho. Bueno, pero va a lo mismo. ¿Por qué? Porque estará su hermana aquí ganando terreno. Bueno, y si gana, Sebastián. A lo mejor Nicolás va a estar tan bien que va a ser capaz de perdonarme. ¿Perdonarla? Sí. ¿Pero qué tiene que perdonar? ¿Perdonar el hecho que usted está esperando en silencio un hijo de él? ¿Perdonarla porque usted tuvo que unirse a un tipo como Rodolfo Moller para que a él le fuese bien en el banco? ¿Eso es lo que tiene que perdonar? No, Sebastián. Yo solo quiero que me perdone por lo que ha llegado a pensar de mí. Él cree que yo siempre he estado aparte de Rodolfo, ¿me entiendes? ¿Y qué más tiene que perdonar? El amor que usted siente por él. Ay, Sebastián. Señora Paula, si yo no estuviese convencido de que todo va a terminar bien, creo que me pondría a llorar aquí mismo. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que esto va a salir fiel? Porque en uno de mis tantos viajes, antes de que yo llegara a esta casa, una joven y hermosa gitana me enseñó a leer las cartas. ¿En serio? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que te han dicho las cartas? Eso, que todo va a terminar bien entre usted y don Nicolás. El amor es más que una mirada. Mimí, son las 5.20. Habrá sido ya la elección del presidente de la asociación de banco. Ojalá que salga Nicolás. Mucho más guemos. Por la chita que eres frígola, Mimí. Resulta que se trata en la presidencia de los banqueros de Chile, nada menos, y tú sales con una frivolía como esa. No me digas que te gusta Rodolfo Moller. No, me gusta Nicolás Belmar. ¿Ves? ¿Ves que estamos de acuerdo, pochada? Pero no por las mismas razones que te gusta a ti, mujer. Me gusta porque no puede ser mucho más útil con las platas. Ay, pero por Dios que eres materialista, ¿ves? Ya te quiero ver cuando venga ya Bruno de Almodóvar aquí a reclamar su herencia para ver si no te vas a poner materialista. Mira, Chanchito, no seas pesado. Oye, Gordi. ¿Qué? ¿Dónde será la fiesta? Porque seguro que el que gane va a tirar la casa por la ventana. Sí, el que pierda. Cuidado. Voy a ver quién es. ¿Sí? Hola. Chanchito, qué rico que llegaste. Fantástico, estás preciosa. Ay, pero qué rico. Ay. Oye, mira lo que traje. Ah, no. Con permisito. ¿Vamos? Sensación. Pero, inmediatamente, pero por supuesto. Enseguida. Pero que me arreglo en un, dos, por tres. Yo voy a anotar la dirección por mientras. Ya, perfecto. ¿Para dónde van a ir? Ay, come y calla para los preguntones. Chiría, acompáñame a ver qué me pongo, porfa. Adelante. Tanto mejor que la prima esta cabrita. Maíz, cinco sacos. Conchuelas, dos sacos. Jacobo, no me estás prestando atención para nada con lo del gallinero. No, no, padre. Discúlpeme. Estoy muy preocupado. ¿Quién va a ganar la elección, Nicolás o Rodolfo Moller? El Nico, por supuesto, un loco. Mira, mira. Pucha, que estás encachado. ¿Y por qué te pusiste el terno tan temprano, Lota, Schreger? Es que estoy contento y además estoy un poquito nervioso. Uno ha ido la hora de llegar donde el Nico va a celebrar. No, no. ¿Y si pierde? Pucha, no seas tan malagradecido, por favor, Jacobo. No, no, si yo no quiero decir eso, pero en una elección siempre está la posibilidad de perder. Chuta, sería el colmo. No, imagínate. Yo, menos que nadie, querría algo así. Soy el enemigo número uno de Rodolfo Moller. Ya te estás subiendo por el chorro, hombre. Todavía no sabemos nada. Pero ya se debería saber, por curita. ¿No dijeron que a las cinco no hay resultado? Esas cosas siempre demoran, hombre. Hola, hola, muy loco. Miren qué llegó. Hola, media pinta, loco, ¿eh? ¿Vos también venías a celebrar el Nico? No, lo que sé, ando buscando a la Schreger y no ha venido para acá. Para nada. No, no, a lo mejor está donde la Mimisita. Últimamente está en uña y mugre. Pues será. ¿Y por qué no hay con nosotros a celebrar al Nico, loco? No, loco, ten cuidado. O sea, en la puerta del horno se quema el pan. El vencedor está aquí. El nombre de uno de ustedes dos está aquí. Si fuera un voto en blanco, habría empate. Pero, señores, no ha... Calma, no ha sucedido eso. Uno de ustedes dos es el nuevo presidente. Calma, Gabriel. Mira, lo que yo quiero conseguir es paz y armonía entre los candidatos. Por favor, señores, desen la mano. Yo sé que es difícil, pero nuestro trabajo exige acuerdos de caballero, respeto mutuo. Por favor, señores, desen la mano. Esto no es broma. No, no, por favor. El mendigo ganó. Para Nicolás o al mar. ¡Ganamos! Gracias. ¿Don Gabriel? Sí, gracias, don Gabriel. Sí, gracias. Por favor. ¿Me permite un brindis, don Gabriel? Adelante, hijo. Quiero brindar por el presidente más joven de la asociación de banqueros. ¡Eso! Y un presidente que está con sus empleados. ¡Ay! Y eso nunca se había visto. Muy bien. Saludos. 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 Saludos, don Gabriel. Saludos, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te fue, hijo? Bonitas flores. Ay, contéstame, Rodolfo. Ustedes saben por qué sufren los fuertes. Por culpa de los ignorantes. No lo olviden. Y ahora pueden irse. Permiso, señor. Permiso, señor. ¿Qué pasó, Rodolfo? Todo salió como usted quería. No te entiendo. ¿No les pidió a todos que votaran por Nicolás Belmar? Un voto. Un solo y maldito voto. Por eso perdí. Pero eso no tiene importancia, Rodolfo. Puede ganar en las próximas elecciones. ¿Qué próximas elecciones? No me presento nunca más. Se unieron una manga de ignorante para derrotarme. Y usted estaba con ellos. Pero, Rodolfo, entiende mi posición. Yo solo quiero que vivas en paz. Quiero que vuelvas a ser el hombre que eras antes. Un hombre contento. Lo único que quiero es estar con Paula. ¿Cheri? Escuela de Arte. ¿Estás segura que es acá? Sí. No, si yo la noté bien, no. ¿Se quiere? Oye, quizás están haciendo un desfile de modelos o algo así. Sí, bueno, es que ahora toda la onda artística está mezclada. La foto con la moda, con la pintura, con todo. Ven, por acá. Perdón, una preguntita. Sí, diga. ¿A quién es el desfile de modelos? ¿El desfile? Yo no sé de ningún desfile, ¿no? Bueno, nosotros vimos un aviso en el diario que buscaban modelos. Por eso mismo. Ah, ustedes son las modelos. Ya, por favor, vengan conmigo. Acompáñenme. Por aquí. Las estábamos en pedazos. Dale, la de, por favor. Pase. ¿De qué onda esto? Bueno, son mis alumnos. Jóvenes, llegaron las modelos. ¿Modelos de qué? Bueno, modelos artísticos, por supuesto. Porque son modelos profesionales, ¿no? Pero por supuesto. Ah, ya, excelente. Ahí van a posar, por favor. Ya, está bien. ¿Qué pasa? ¿En un momento? Perfecto. Eh, señoritas, por favor, si quieren, pasan a desvestirse. Oh, mimi. Eh, mire, parece que mi mujer está tocando la puerta. Voy a tener que cortarle, señor Cerda. Pero después hablamos. Yo lo llamo. No se preocupe. Hasta luego. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Mi amor. Ay, ¿qué onda, nego? Oye, ¿no está la Cerda por acá? Eh, no, no está, pero pase, pase. Oye, ¿no vino a hablar con la mimi? Eh, sí, estuvieron acá. Parece que andaban buscando pega. Ay, ¿ya dónde se dio? Eh, no sé. Estuvieron leyendo el diario. Estaban muy misteriosas, eso sí. Y de repente salieron. Ay, si esto me huele mal, loco. ¿Por qué? ¿Tú no crees que hayan estado buscando trabajo? No, no hiciste la charienda súper rara ese tiempo. ¿No tenían el diario por ahí, loco? Sí, lo deben haber dejado acá en la pieza. Ven. Ven conmigo. Pasa, ahí está. Oye, que hay un aviso marcado, loco. Si necesitan modelo por hora. Eh, buena rima. Ay, aquí está la dirección. ¿Vas a ir ahora mismo? Claro, loco, está dado. Sí. Oye, ¿quería ir conmigo? Eh, no sería una mala idea. ¿Sabes qué? La mimisita ha andado muy misteriosa en los últimos días. Oye, ¿y si fueron hace mucho rato, loco? Sí, bastante rato, así que... Ay, apuremos, a lo mejor las alcanzamos, oye. Sí, sí, tomamos un salto. Por favor, instalen esto. Muchas gracias. ¡Ganamos, Sebastián! Estuve queriendo las felicitaciones, don Nicolás. Gracias, Sebastián. Bueno, ganó el mejor. Dicen que hay una fiesta muy entretenida en la casa del lado. Sí, yo más bien pienso que será una fiesta tristona. Bueno, voy a ir a avisarle a la señora Paula y a la señorita Isabel. Pasemos al living. Sí. ¿Invitaste a todo el mundo? Toma, toma. Hola. Ay, mijito, hola, ¿cómo estás? Hola, mamá. Cuéntenos, pues, mijito, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, pues cuéntanos, ah, lo que estamos súper preocupados. Adivina. Ay, mijito, por favor. No, no diga que ganó don Rodolfo. Pero, mamá, ¿usted cree que si hubiera ganado don Rodolfo y yo andaría con esta carita quedando? ¡Oh, ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Oye, tú, andáis en algo, ¿eh? ¿Con esa cara? Sí, sí. Ya, suéltela, a ver qué pasa, suéltela. Oye, tú, no, estáis escondiendo algo, ¿eh? Aquí lo va a estar escondiendo. Ya sé. Mira la cara, mira la cara. ¡Vamos, ya! Ya fue. Oye, ¿quién habrá llegado? Vaya, a ver. ¿Por qué no va a ver? Ya, vaya a ver, papá, vaya, a ver. Mamá, acompáñelo. ¿Qué? Lo voy a acompañar, te espero y todo lo que tengo que hacer. No, 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 vaya, se puede ser importante. Vamos, vamos. Hola, don Ulises. Luchita, qué gusto de verla. ¿Cómo le va? Igualmente. Hola, don Elvira. Hola, don Elvira. ¿Y este auto, Aldo? ¿Y este autito tan simpático? Es mío, pues. ¿Qué? O sea, es mío, es suyo, mamá, es suyo, papá, es de todo. No, no se compró este auto, no se habrá enganillado mucho, brisito, por Dios. No se ve como que pedí un crédito, tengo mis cosas bien ordenaditas. ¿Le gusta? Mismo, precioso. Mire, Sebastián, mire, mire el auto que se compró el niño, mire. Pero es estupendo, te felicito, Aldo. Gracias. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Qué, mi hermano? Sí, sí, está Carolina. Perdió don Rodolfo, lo siento. Sí, pero estamos celebrando otra cosa también. Ah, sí. El Aldo se acaba de comprar este auto. Te felicito, Aldo, en serio. Gracias. Bueno. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Oye, vos, a vos te hablan. ¿Qué pasa? A vos te hablan. ¿Qué pasa? Tenía que sacarle pica a la cita a Carolina. Pica, pica, ¿de qué? ¿De qué? No va a comparar el auto de la señorita Carolina con el auto del Aldo. ¿Y quién está hablando de auto, saco de...? ¿Qué? Espera. Carolina, ¿supiste ya lo de tu hermano? Sí, mamá. Parece que hoy es un día de perdedores para todos. ¿Por qué dices eso? Yo sabré, mamá. ¿Y ese auto? Ah, es de nuestro vecino. El Aldo Tapia. Aldo no es nuestro vecino. Sus padres trabajan en la casa de nuestros vecinos. Mamá, me queda más que claro, fíjese. Por favor, Carolina, no te pongas así. Tengo un cóctel preparado para 40 personas en la cocina que voy a tener que botar a la basura. Mamá, por Dios, Carolina, eres francamente insoportable. Es que cómo no... Ay, un cóctel a la basura. ¿Carno? ¡Se batía, se lo puedo creer! Pero, por favor, señora Paula, tranquilice, se piensa en el niño. Pero usted está muy bien. Bueno, vaya a saludarlo de inmediato. Sí. Yo tengo que avisarle a otra persona. ¿A quién? A su hermana. ¿A quién? Sí, a todo el mundo. ¿Y vendrán hasta tu colón? Sí, sí. Oye, ¿dónde están? ¿Quién es? Sí, la Cheri y la Mimi, loco. La Cheri y la Mimi, sí. ¿Son del curso de acuarela? De acuarela, no. Ellas son modelos. Ahí la bajita que es como... Ah, las modelos. Están ahí adentro. Ahí la cauta, puritísima. Ahí la cauta. Ah, la Cheri y la Fla. Ya no pararon. Ah, el Mimi. ¡Se vi! Pero, eh... ¿Quién está parando acá? Está parado. Don Gabriel, mire el auto que se compró el niño. ¿Qué le parece, Don Gabriel? A ver, rapa, que le vea la forma. A ver, ahí está. Estupendo. Cinco velocidades. Que bien, ahora no dependes de nadie. Puedes salir y volver cuando quieras. Ay, sí, podíamos. Elvira, tenemos visita. Vaya nomás, pero vuelvo al nuevo. Una desgracia, Don Gabriel. ¿Para qué lo invitamos a usted? Yo tengo que atender a la visita. Gracias. No me empujes, que no soy gallina, yo, para que me han tirado. ¡Súme el chico al auto! ¡Tome el vito! Hola, tío. Hola, Carolina. Lo quería felicitar por lo de Nicolás. Gracias, mi hija, gracias. Ay, este alto. Está tanto gusto ver cómo ha progresado gracias a Nicolás. No, gracias a él mismo. Gracias a sus propios méritos. Pero qué fantástico. No es cierto. Te felicito. Gracias, Paula. Este prendedor tuvo mucho que ver. Me trajo suerte. De verdad. Llévaselo a Rodolfo. Él va a necesitar suerte ahora. No, no, Nicolás. Déjame que te... ¡A Isabela! Mi amor. No tienes que darme las gracias. No me debes nada. Todo lo que hice, lo que logré. Maldito, váyase con cuidado. No andes tan rápido, pues. Oye, oye, mire, 30 kilos por ahí. ¿Este cuándo da? No lo ponen en el Mercedes, ¿qué le he dicho yo algo? Sí, para adelante. Vamos a comparar el tira, yo soy chofer. Y hay todos los gallos que no están pasando los autos a los lados, son choferes, papá. Oiga, voy a pasar a este otro de acá. Cuidado, cuidado. Ya, pero no disputan, ¿por qué no vamos a darle una parte bonita, me estoy? De acuerdo, vamos a celebrar el autito, ¿sí? Eso, un autito de nuevo, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde están? ¿Cómo se le ocurre? ¿El señalizador está botón a la frente? No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre eso? ¡Alto! ¡Mira para adelante, mírame adelante! ¡Ay, qué broma! Pero cómo es que viene la cantidad de autos, yo. ¡Mira, mamá, sin mano, mira! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mirme, oye! ¡Cómo se le ocurre esa número se hace, ¿no? Deja tranquilo al niño. Ah, perdón, perdón, mamá. Debería haber visto el autito que se compró el Aldo, súper amoroso. ¿De dónde sacó plata? De su trabajo. Que yo sepa no gana mucho. Pero si no es necesario que gane tanto, tampoco. Ay, Carolina, no estamos de ánimo para oír esas historias. No, si ya me di cuenta. Eres tan solidaria. Bueno, yo mejor me voy a la cocina a comerme un par de canapé antes que los botes me va a asegurar. Llévate las flores también. Oye, qué lindo aquí. Yo nunca había estado en un lugar como este. Los medios de muñetro, sí, gracias. Súper lindo este lugar. Bueno, ¿qué pasa con el mozo, oye? ¿Sabes qué? Nos estamos atrasando y yo creo que nos vamos a tener que ir. ¡No! Que no viene ni ni capo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Viene para acá. No, 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 viene para acá, viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. Viene para nosotros ya. Ya, qué rico. Podríamos comer en los comedores de allá. ¿Cómo se te ocurre? No hay que estar celebrando el auto al niño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Échese para adelante. No caen. Corre, corre, corre. Mamá, tenga cuidado, sí. No, eso. Cuidado con la bebida. ¡Eh, ja, el pollo! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Muchita! ¡Ay, qué rico! Oye, no vayan a echar el tapiz, sí, pues. ¡Uy, qué práctico! ¡No vayan a echarlo. ¿Están calentitas? Muchas gracias. Mijita, pásame una bebida, mijita. Oye, toda muerte. No me atrevo a llamar ni a la casa de los moles, ni a la casa de los quesneyes. Soy amigo de los dos. Imagínate que llame a la casa de los perdedores. Sería muy incómodo. No, no. Por eso es que estamos llamando al banco. Seguramente hay un portero que nos puede dar los resultados. ¿Aló? ¿Banco de la República? ¿Señor, usted me podría dar el resultado de la elección de presidente de la Asociación de Banqueros? ¿Quién ganó, don Nicolás Belmar o don Rodolfo Moller? No, no. ¿Cómo que no me puede dar los resultados? ¿Cómo que de parte de quién? Usted habla con el padre Ignacio Bascuñán, futuro arzobispo de Santiago. ¿Quién dice? ¡Hombre, por Dios! ¡No me he hecho una cosa tuya! Ajá. Muchísimas gracias, señor. Muy agradecido. Que la paz sea contigo, hijo. Lo tengo, lo tengo. ¿Quién ganó? ¡Tricolás Belmar! ¡No nos podía ensayar! Entonces vamos a tener fiesta. ¡Vamos, mi señor, mi hijo! Ustedes me van a hacer salir canas verdes. Me parece inconcebible que se hayan prestado para tamañas aberraciones morales. Pero, no, por Dios, ¿qué tiene de malo, digo yo? ¿Cómo que tiene de malo? Oye, mira, son unos metidos, unos machistas y unos anticuados. Ah, claro, y usted ahí desnuda delante de todo el mundo. Oye, pero ustedes no se dan cuenta que es un acto artístico. No encuentro que sea arte de mostrarle la prisa a la gente desconocida. Ay, mi mamá, no le vayan a decir nada. Ah, no, espérate nomás. Oye, yo natal. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿No van a ir a la celebración? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Sí, cariño, o sea, sí que ganó Rodolfo. ¡Ay, Nicolás! ¡Nico ganó! Yo venía a buscar a la delquimuta. Por favor, no, mi mamá, yo voy a gastar. ¿Qué? Apúrense, por favor. Los de sueguer están abajo esperando. ¡Ay, qué peguen, vamos al tío! Mi mía, apúrate, por favor. Sí, vecino, ayudémosla. No, 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 momentito, mantenga la distancia, mi señora. ¿Mamá? Sí, Rodolfo. Necesito hablar con Paula. Ella me quiere, debe estar muy triste con todo esto. ¿No crees que las cosas están un poco confusas hoy día para todos? No. Todo está muy claro. ¿Por qué no te vas a acostar? ¿No quieres una píldora para dormir? No. No puedo dejar de pensar. Justamente, para relajarte. Eligieron a Nicolás Belmar, ese fue un gran error. Tengo que encontrar la manera de corregirlo. Bueno, a tu padre tampoco le gustaba mucho la asociación de banqueros. Quería formar otra. Lo único que quiero es destruir a Nicolás. No te lo decía. Ganamos. Sí, necesitamos sangre joven. ¿Tú crees que ganó el mejor, no? No te quepa la menor duda. Permiso. Felicitaciones. Nicolás, felicitaciones. Muchas gracias, señor Cantarito. Te ganó, ¿eh? Sí. Pero no se olvide que tiene ahora una gran responsabilidad. Usted ganó por un voto. Mi voto. Yo convencí a muchos que votaran por usted. Bien hecho. ¿Y sabe usted por qué? No, ¿por qué? Si quiere saberlo, pregúntese a la Paula. ¿Por qué no quiere que vaya a buscar a Paula? Porque Paula no te quiere, Rodolfo. ¿Por qué dice eso? Esta mañana, cuando fui con ella a la casa del señor Gandarillas, ella le dijo que Nicolás era mejor que tú. Mentira. ¡Eso es mentira! No es mentira. Olvídate de Paula, Rodolfo. Yo voy a hacer algo. Voy a la casa de los que es Ney y no me siga. ¿Te vas a ir a humillar? ¡Le dije que no me siguiera! ¡Rodolfo, por favor! ¡No vas! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! Por favor, adelante señor Gandarillas. Qué tipo tan desagradable. ¿A dónde crees que vas? A preguntarle a Paula qué fue lo que pasó. Que iba a pasar nada. Todo lo que ella te pueda decir yo también lo sé. Bueno, pero quiero que me lo diga ella, si es que me sueltas de brazo. A ti parece que se te olvida que ganaste gracias a mí, Nicolás. ¿Y tú no crees que yo influí un poco? ¿Un poco? Mucho, mi amor, por supuesto. Ahora, pórtate bien y haz lo que yo quiero. ¿Y no podría hacer lo que yo quiero? Por supuesto que sí, pero con mucho cuidado. Yo sé muy bien lo que hago, Isabela. Pero. ¿Y Paula? ¿Estás contenta con mi triunfo? Sí, claro. ¿Cómo? ¿No estabas del lado de Rodolfo? Estoy muy contenta con tu éxito. El señor Gandarillas me acaba de decir que tú sabes la razón de su voto. ¿Cuál es? ¿Qué es el Rodolfo? ¿Qué es el Rodolfo? ¿Qué es el Rodolfo? Dale. Rodolfo. Adelante. Aunque no creo que tengas nada que celebrar. Se ha equivocado, Gabriel. Me gustaría decirles algo a sus invitados. Rodolfo, si quieres atacar a Nicolás, no te lo voy a permitir. No es mi intención. Entonces se habla pronto. Buenas noches. No sé si puedo llamar los amigos, pero en fin. Durante toda la campaña hablé mal de Nicolás y ahora me doy cuenta de que... Estaba peleando con alguien con quien trabajo y con quien voy a seguir trabajando. Lo que quiero decirles es muy sencillo. Ya no estoy contra Nicolás Belmar. Al contrario, he venido a ofrecerle mi apoyo. Después de todo perdí por un solo voto, así es que si yo lo apoyo, las decisiones en la asociación serán tomadas por unanimidad. Y otra cosa, además. No quisiera quedar mal en esta casa. Para nadie es un secreto que Paula y yo nos queremos. Y que pretendemos casarnos. Sí, don Gabriel. No se preocupe, don Gabriel. Está todo listo. Inmediatamente. Ah, no. Yo la mato. ¿Qué quieres que te diga, Aldo? Me pareció súper picador. Me encantó. Me gustó el auto de mi hijo Sebastián. Señor Elvira, por si usted lo olvidó, yo quiero recordarle que en esta casa, esta noche, hay fiesta. Usted deja todo votado y se manda a cambiar. ¿Cómo que deja todo votado? Yo dejé todo listo antes y para que sepa don Gabriel me dio permiso. Por eso don Gabriel justamente está llamando para preguntar qué pasa en la cocina, ¿no? Que le pone, oiga, que le pone. Como si fuera la primera fiesta que hay en esta casa. ¿No se acuerda del matrimonio de don Nicolás con la señora Paula? Bueno, ojalá que la presidencia de don Nicolás sea un poco más estable que su matrimonio. Oiga. Sí, por supuesto. Que está pesimista este. Eso no como. Me encantó el auto, corazón. Pucha, felicitaciones. Nicolás, ¿tú no deberías pedirle disculpas a don Gabriel? Bueno, como ya dije, pienso trabajar codo a codo con Nicolás, no solo en la asociación, también en nuestro banco. Me disculpa por todo lo que he hecho. Me has pedido disculpas tantas veces. Esta va a ser la última. Espero que así sea. Gracias. ¿No me das la mano? ¿Sí? Y a mí nadie me pregunta nada, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Se puede saber por qué? Porque es muy raro. ¿Tú qué opinas, Paula? Si ya pediste disculpas. ¿Estás en minoría? Está bien. Pero te voy a estar vigilando, Rodolfo. No soy ningún niño. Por eso mismo. Juli, Drago, ¿no? ¡Qué bien! Ustedes me disculparán, pero me tomé la libertad de traer a mis amigos. Muy bien. ¡Jacob! Me gusta verte. No, felicidades. Seguiremos juntos, ¿eh? No, sí. No. ¿Vaya este señor quién es? No me lo conocí, Nico. ¡Felicidades, Nico! Gracias, Chasti. ¿No te llamas? Te amo, Aldo. Ha sido un día tan bonito. Me has hecho súper feliz. Bueno, pero el día todavía no termina. Ojalá no terminaré nunca. Oye. ¿Y? ¿Te gustó mi auto? Sí, me encantó. Sentí que era algo muy importante para ti. Además que tú lo lograste. Bueno, pero eso, a un auto no es lo más importante. Oye, no seas ambicioso. No se puede lograr todo en un día. A lo mejor sí. ¿Qué quieres decir? Que todavía el día no termina y falta lo más importante. ¿Qué cosa? ¿Tu dedito? ¿Te querés casar conmigo? Esa pinta está muy buena, Charles. ¿Crees tú, Nico? Claro. Curita hizo un verdadero milagro con mi amigo. El único problema es la corbata. Me estoy ahorcando. Señores, quiero pedir un brindis por el padre Ignacio por haber sacado adelante a mi amigo Schwarzenegger. Yo también quiero agradecerte, Nicolás, por haberme ayudado a sacar adelante un hogar que ya no existe. ¿Cómo que no existe, padre? No, ya no existe. Así que ya no nos voy a molestar nunca más pidiéndoles plata. ¿Y qué ocurrió, Ignacio? Como hogar ya no existe. Y en su lugar construimos una granja, unos talleres, unos gallineros. Así que le vamos a pedir que compren, por favor, nuestros productos. Que son de primera calidad, especialmente las gallinas. No. Le vamos a pedir a Aldo que nos ayude con la publicidad. Pero, Curita, algo más le hace falta a su granja, ¿no es verdad? Sí, hace falta que Rodolfo firme la donación del terreno. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, padre. Aquí estoy, vine a hacerle pase con todo el mundo. Rodolfo, ¿por qué no te pones en la buena con el Curita y firmas ese documento? Sí, no hay problema. Solo que el documento está en el banco y si usted puede pasar mañana por mi oficina, yo se lo firmo. Muy bien, eso queda resuelto mañana. Y ya que quieres estar en paz con todo el mundo, ¿por qué no le pides perdón a Jacobo Cursbon por todo lo que le has hecho? No le creo nada, Rodolfo. Bueno, yo tampoco. Seguramente está buscando la forma de arruinar la vida de don Nicolás. Sí, seguro. Señora Paula, ¿no cree que ya es tiempo de dejar todo con don Rodolfo? No necesitas decírmelo, Sebastián. Además, yo todo lo hice por ayudar a Nicolás y ahora él ya no me necesita. ¿Y usted sigue empecinada en no contarle nada del niño? Sí, Sebastián. Señora Paula, cuando usted regrese del campo, ¿usted cree que don Nicolás estará libre? No lo sé. Bueno, yo sí lo sé. Don Nicolás y la señorita Isabela se quedarán aquí en esta casa solos. Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué quieres que haga? Que don Nicolás necesita saber que usted no lo buscó por lástima o para usarlo. Por lo menos diga eso. ¿Pero qué quieres que le diga? Bueno, la verdad, que usted lo amó desde que lo conoció. Señora Paula, haga la prueba. Paula necesita hablar contigo. Bueno, me parece que yo estoy de más aquí. ¿Por qué te cerró el ojo? ¿Quién? Sebastián, ¿por qué te hace la tonta? Bueno, Paula, ¿me vas a decir o no cuál fue la razón que tuvo Gandarías para darme el voto? Él no quiere decírmelo. Dice que tú lo sabes. Rodolfo, ¿por qué no vas y le pides disculpas a Jacobo? ¿Qué te está pasando conmigo? ¿Tu auto no anda bien? Mi auto está muy bien, gracias. Mira, cada vez que has necesitado ayuda he estado de tu lado. ¿Por qué te pones en contra mía? Mira, Rodolfo, ahora que gracias a mí Nicolás está donde está, yo no voy a permitir que eches a perder su carrera. Ah, fuiste tú. Interesante, pensé que había sido gracias a Paula. Yo, desde que te conocí Nicolás... Eh, Paula, pero no estamos hablando del día que me conociste. Está bien. Lo que te quiero decir es que yo no me casé contigo por interés. Ah, ¿no? No. Me casé porque estaba enamorada de ti. Te amé desde el primer día que te vi. ¡No te maté! A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Yo te invito a mover el mundo, si te atreves, te divertirás. ¡No te maté! Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. Nuestros agradecimientos a Nova Linea, Elizabeth Vergara Soré. Las canciones de Jaque Mate ya están a la venta en tu casete espectacular. Otro impacto de Televisión Nacional y Música Visión. ¿Qué Lando no le ha contado nada? No, no me digas, se pelearon, no. No, señora Elvira, todo lo contrario. ¿Sabes que a mí me gusta el Aldo para la Carolina? A propósito de ese punto, soy yo la que decido acerca de eso. Porque yo soy la madre de la Carolina. ¡Qué rato! Me gustaría saber por qué me dijo todo eso. ¿No se da cuenta? Porque amo a Isabela. Perdón, señora Paola. ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Mañana traigo desayuno pa' uno o pa' dos. Igual me gusta el vino, por loco. ¡Ay, se me ha escuchado! ¡Salud! ¡Hay que tener cuidado con el vino! ¡Salud! Bueno, es que nosotros con Aldo estamos contentos por algo mucho más importante para los dos. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. La Luchita y yo nos vamos a casar. En esta fiesta parece que desaparece todo el mundo. Voy a ver dónde se metió la Paola. ¿Qué pasa? ¿O qué pasó, Nicolás? ¿Qué pasó cuándo? ¿Qué me quieres decir?